Saludos gente, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, soy Alex Mexicano, aquí andamos en el canal de Deportes en Treinta, los saludo con mucho gusto, aquí pues estamos para informar, para platicar un poquito sobre el tema del debut de Alexa Moreno, ¿no? Y también su compañera Natalia Escalera, quien nos dio un gran ejemplo de perseverancia y pues evidentemente nos deja una buena reflexión de que nunca hay que rendirnos, y es que ahorita te voy a platicar de la situación sobre las gimnastas mexicanas, y vamos a compartir por aquí la pantalla rápidamente para que este video igual no se haga tan largo, ¿no? Vamos a platicar nada más pues de la notita, primero tenemos al tema del Alexa Moreno, ¿no? Que pues hizo ya su participación, y pues lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho bastante, bastante bien Alexa, ¿no? Ahí estamos viendo un poco de las imágenes, ya de su rutina, dice lo siguiente, gracias por todo Alexa Moreno, quizás hoy no fue su mejor día, pero nos enseñaste a nunca rendirnos, a pesar, a pesar de las adversidades justamente, ¿no? Pues ahí está, ahí está, en términos generales la rutina de Alexa Moreno tuvo algunas fallas, tuvo algunas complicaciones, y pues si bien es cierto no terminó en una de las mejores posiciones, pero aún así se espera, se espera que pues con su puntuación pueda, se pueda avanzar de ronda, ¿no? Entonces pues habrá que esperar un poquillo, habrá que esperar un poquillo, vemos aquí justamente, ¿no? De que pues Alexa, Alexa Moreno se cayó como tal, dentro pues de su rutina, ¿no? Prácticamente se está hablando de esto, y a ver, algo que me llama bastante, bastante la atención, es justamente esto, ¿no? De Natalia Escalera, vamos a ver justamente aquí, a Natalia, bueno, aquí vemos un poco como el tema de las posiciones, evidentemente, ¿no? Alexa Moreno tuvo problemas con su segundo salto, y se encuentra en el segundo lugar de la clasificación de gimnasia artística, esperemos que con la puntuación, que la puntuación sea suficiente para avanzar de ronda, ahí está, entonces todavía está como que miremos, pero eso básicamente fue lo que pasó en su debut, ¿vale? Natalia Escalera. Y ahora vamos al otro temita, al otro tema, porque también, también esto está muy interesante, y vean justamente esto, ¿no? Todo una guerrera, Natalia Escalera, pese a su lesión, que no la dejó competir, participó en la prueba de barras y demostró el corazón que tiene la mexicana, ¿sí? Ella es, ella es Natalia, para que la conozcan, para que la ubiquen, y es que justamente, ¿no? Como lo veíamos hace algunos momentos, Natalia seleccionó, seleccionó parte de la pierna, ¿no? Izquierda, así lo determinaron algunos reportes médicos, pero a pesar de eso, intentó, o mejor dicho, no intentó, lo hizo, o sea, participó a pesar de todo, ¿no? Y vean justamente aquí, seguimos viendo, y esto está interesante porque justamente, ¿no? Salió, salió con su rutina y al momento, pues evidentemente en finalizar, hizo todas las rutinas, para que me entiendan, hizo toda la rutina, finalizó, pero evidentemente sabía, ella sabía que no estaba al 100%, pues tiene ahí un tema, tiene ahí un tema de una lesión que no la está dejando, que no la está dejando al 100%, y salió entre lágrimas. Hay un gran gesto por parte de Alexa Moreno, que él aplaudió el esfuerzo, ¿no? Evidentemente, se le reconoce. Entonces, ah, miren, justamente, ¿no? Tenía un desgarre en el gemelo. Ahí está, los doctores le recomendaron que no compitiera, sin embargo, tomó la decisión de presentarse en la prueba de las barras asimétricas, y pues ahí está, o sea, ella sabía que probablemente esta participación en los Juegos Olímpicos no iba a tener un buen resultado, ¿no? Pero por lo menos no se quiso quedar con las ganas y lo dio todo, lo dio absolutamente todo, a pesar de estar con el desgarre. Les digo, es un gran ejemplo, es una cuestión importante para tenerla en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, como que eso no lo tenemos presente, ¿no? Preferimos no intentar, por miedo, ¿no? A lo que dirán, por las críticas, porque probablemente vamos a fallar. Y fíjense que esta atleta, aún así lesionada y con un desgarre que no es nada menor, lo intentó, lo hizo, y pues evidentemente terminó su rutina y ya está. O sea, ella sabía misma que no iba a pasar de ronda, que iba a quedar probablemente muy bajo en la puntuación, pero ella lo intentó, ¿sale? Entonces, esto nos debe de servir tanto a Alexa Moreno como ahora y Natalia Escalera, pues nos están demostrando, nos están dando un ejemplo importante en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ahí para que lo reflexionemos, para que lo tomemos en cuenta, y sin duda, pues merecen todo, todo nuestro apoyo en las atletas mexicanas. Así, así sin más, muchachos. Sale, vean, aquí, o sea, lo estamos checando justamente, ¿no? La ruptura, y aquí, aquí el tema, ¿no? El tema de cómo sale llorando, vean. Tiene que salir, incluso, pues, abrazada de sus entrenadores, porque no puede, no puede poner el pie, no puede poner ahí, pues sí, apoyarse como con tanta fuerza, ¿no? Tanta confianza, pero al final lo hizo, y eso es lo importante. Lo importante es hacerlo, no quedarse con las ganas, y por lo menos, pues, decir que te moriste de algo, que lo dejaste todo en la competencia, ¿no? Y más aún, por lo que representan los Juegos Olímpicos. No cualquier atleta, no cualquier persona, tiene la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos. Así de sencillo. Entonces, pues, buena actuación por parte de Alexa Moreno, y por parte de Natalia Escalera, que, pues, desde aquí Deportes en 30, le deseamos una pronta recuperación tras su lesión, y, pues, evidentemente, a Alexa Moreno, pues, a darle, a seguirle dando con todo, ¿no? Y, pues, esperemos que los resultados se le puedan dar, ¿sale? Muchas gracias por haberme visto. Soy Alex Mexicano. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like, suscríbete al canal, comparte, y, pues, nos ayudas bastante para poder seguir generando este tipo de contenidos. Recuerda que estamos dándole mucha cobertura a los Juegos Olímpicos. Estamos al pendiente de los mexicanos, que, por cierto, en unas horas, porque el tiempo de estar grabando este video son las 4 de la mañana prácticamente de este domingo. A las 7, un ratillo después, tendremos participación de Alejandra Valencia en el tiro con arco. Entonces, pues, ahí pendiente tendremos participación, no solo de Alejandra, sino del equipo en general. Ahí lo vamos a tener como que dándole seguimiento. Vamos a estar al pendiente de los resultados, ¿sale? Para que, pues, si también te interesa, ¿no? Lo cheques, revises nuestros videos, y te invito a que te suscribas al canal, porque, pues, aquí te digo, le estamos dando mucha cobertura a todo el tema de los Juegos Olímpicos. También una última notita, ¿no? Para precisar, Paulina Martínez, dentro del judo, ya concluyó su participación, cayó en los 16avos, en los 16avos o 32avos, no recuerdo exactamente, pero perdió, y pues fue eliminada ya de los Juegos Olímpicos como tal, ¿no? Entonces, pues, esta ha sido como la actividad. Evidentemente, lo que ha llamado más la atención es la participación y el debut de Alexa Moreno, ¿no? Y, pues, ahora Natalia Escalera, que, pues, también, tras estar lesionada, por lo menos lo intentó, y ya lo dejó todo en la competencia en estos Juegos Olímpicos de París 2024, ¿sale? Si tienes alguna duda, deja tus comentarios, y con gusto, pues, te estaré respondiendo. Recuerda que le puedes dejar, le puedes poner pausa a este video, y puedes checar toda la información, ¿sale? Soy Alex Mexicano, nos vemos en la próxima, somos Deportes en 30, y nos vemos. Bye, bye, vámonos.